Hola, hola mis fantásticas amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más. Yo soy su amiga Fantasías Marce para las personas que no me conocen y los invito a que se suscriban ya que es gratis y solamente suscríbanse y denle click a la campanita para no perderse ninguno de mis videos y ya que estamos hablando de diálisis, hemodiálisis, plantas herbolarias, cocina económica rápido, nutritiva y mucho más. Bueno, el tema de hoy es acerca de nuestra enfermedad de hemodiálisis. Pues la vida sigue y es muy hermosa, a pesar de la enfermedad que tenemos, mucha gente sigue sobreviviendo, echándole ganas. Y bueno, pues hoy les voy a presentar a algunos compañeros que están pasando la misma situación que yo. Y bueno, pues me gustaría que los escuchen, que vean en la realidad que todavía se puede vivir a pesar de nuestra enfermedad. Así es que yo se los presento y bueno, nos vemos al final del video. Hola, buenas tardes amigos del canal. Yo soy Yuli Alma Julieta Chávez para hacer dupe. Estoy en tratamiento de hemodiálisis, llevo cuatro años en hemodiálisis. Quiero comentarles que no se queden con esta enfermedad, los síntomas son fuertes, pero ya recibiendo el tratamiento mejoramos mucho. Yo sé que a todos nos da temor. Yo al principio me negaba, caí en depresión y no quería hemodiálisis, pero en realidad nuestros riñones ya no funcionan si no tenemos otra opción más que la hemodiálisis. Y fíjame que realmente es muy buena opción. Hasta la fecha yo voy a su recalicción. Obviamente el tratamiento a veces es un poco desgastante, se nos baja un poco la presión, pero es otra opción de vida para nosotros. Es una manera de seguir adelante. Y yo les recomiendo que lo hagan o hacen posible para que no sufran de mal sintomas. Desgraciadamente se nos acumulan las toxinas y eso nos puede generar otros problemas. cardíacos y yo traigo. Entonces amigos, por favor atiéndanse, yo les aseguro que van a estar muy bien. Y sobre todo que tengan muy buenas actitudes en la vida, porque es otra oportunidad de vida para nosotros. Y sobre todo también que cuiden mucho su alimentación. Llevan un tratamiento adecuado y una alimentación adecuada. Estamos adecuados. Gracias. ¿Tú, igual? Hola, yo me llamo Ángeles. Aquí todos me dicen allí. Yo llevo tres años en tratamiento de hemodiálisis. No es nada fácil, pero es más difícil si no lo tomas, porque el miedo es a morirse. Entonces cuando lo tomas es diferente, te cambia la vida, porque tus riñones ya no funcionan. Entonces, ¿cómo le haces para que funcione? Lo que tienes que tener es un tratamiento. Pero, amigos, no tengan miedo. Si ya les dijeron que necesitan una diálisis, no se esperen, porque la gente dice, no, te va a matar, pero no te mata eso. Te mata la ignorancia. Te mata el no saber. Tienes que aprender. En esto tienes que aprender a ser solidario, a tener amigos. Tienes que aprender a sobrellevar la enfermedad, a no tener miedo. Yo he tenido varias veces miedo. He estado hospitalizado, he sentido que no voy a salir. Pero Dios es tan grande que siempre he salido, y aquí estoy. ¿A qué te dedicas tú? Yo me dedico a, ayudo a mis papás, tienen un negocio. Entonces, pues yo salgo, yo soy normal, no soy diferente, porque tenga esta enfermedad no lo hago. Igual a veces me siento mal, ya está nada más acostada, y es aceptable. Pero cuando me siento bien, yo amo la vida. Yo agradezco a todos, a Dios, a todos, a todos. No por eso me peleo con él. Amigos, ustedes chequense, siempre chequense. Nosotros nos tomamos todo a la ligera y nunca nos checamos. Y luego ya cuando la vemos, no sabemos qué hacer. Le entramos en pánico. Entonces les recomiendo a usted, no digo que la tengan, pero que chequen y cuidemos nuestros riñones, y cuidemos nuestra alimentación, y que agradezcamos a Dios siempre, 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 en un día de vida. Porque a veces peleamos, a veces decimos, pero son unas tonterías que todavía se pueden solucionar. Pero esto es de sobrellevar. Gracias, amiga. Mi nombre es Norberto Sandoval Godínez, tengo 20, 21 años, y pues no tengan miedo a la hemodiálisis. Y los doctores dicen que necesitan una diálisis o hemodiálisis, no duden en aceptarla, porque es un rango de vida que, pues, se lleva, se puede sobrellevar. Y tú dices que eres enfermero. Yo soy enfermero. Ahora sí estudié enfermería, soy recibido de un CETIS 97, de aquí de Texcoco. Por si gustan, me pueden seguir en Facebook como Norberto Sandoval Godínez, para servirle. Llevo una dieta, puedes comer de todo, pero ahora sí, todo en regla. El agua, pues, puedes limitar, pero, pues, ante todo, pues, tienes que llevar tu vida normal. Yo hago mi vida normal, trabajo. Gracias a Dios, pues, he salido adelante con o sin ayuda, pero, pues, estamos aquí luchando día con día, pues, por una vida mejor, no por estar enfermo, tienes que ser diferente, no, al contrario, tienes que seguir adelante y luchar por lo que quieras. Muchas gracias. Hola, señor, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Simón Párez González. Simón. Párez González. Ok. Más conocido como Don Jaime. Pero, sí, yo que les puedo decir, amigos, la verdad, esto de la emo, pues, no es nada malo, es una segunda oportunidad de vida, ¿sí? En cuanto a todos debemos de tener, podemos tener, únicamente que, pues, este, estamos mal informados. Nos dicen de mayoría de los odios y nos espantamos, porque no sabemos lo que es. Pero, hay que consultar con algún médico, hay que cuidarse sanamente, a veces nos dicen que tenemos la presión alta, y, pues, nos hace fácil que, si nuestra presión alta se lo va a bajar ya, eso puede ocasionar también insuficiencia de una acciónica. Esta enfermedad viene de muchas enfermedades anteriores, desgraciadamente nos los conocemos. Hay que formarse y no hay que asustarnos, simple y sencillamente, pues, hay que tomar a la lijera y, pues, seguir con el tratamiento para estar bien, para tener otros cuantos días de vida que Dios nos socorra. De antemano, muchas gracias y... Gracias, gracias. Bueno, pues, mi nombre es Marisol Oliva, yo vengo de Suscoco, y, pues, ya mis compañeros me hicieron todo. Yo solo les quiero decir que, pues, no tengan miedo, solo se encomienden a Dios, le echen muchas ganas, porque, pues, si el corazón se nos entristece por esta enfermedad, se nos entristece el alma. Así que, pues, hay que estar felices y contentos para que todo... Para que, pues, tengamos una calidad de vida mucho mejor y no nos deprimamos. Gracias. La vida es bella, échenle ganas con toda la actitud. Bueno, mis fantásticas amigas y amigos, pues, vamos a echarle ganas a la vida. La vida es muy bella con toda la actitud. Y, bueno, pues, espero les haya ayudado, servido de algo, este... Estos mensajes acerca de la hemodiálisis o diálisis, ya que muchos tienen miedo a eso. Pero no hay que tenerle miedo. La vida sigue. Y, pues, gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues, yo les voy a dejar mi número de WhatsApp aquí abajito de la descripción para que lo chequen. Y, pues, cualquier duda o aclaración que quieran hacerme o comentarme, pues, con mucho gusto lo que yo he llevado en mi enfermedad, pues, a decirse la verdad y a decirles algunos temas acerca de esto. Bueno, pues, yo los dejo. Suscríbanse al canal. Yo soy Fantasías Marce y les mando un besotote, un abrazote y muchas gracias por visitar mi canal. Así es que nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Vive la vida. No las desperdicies. Aprovechala. No las desperdicies. No las desperdicies. No las desperdicies. No las desperdicies. No las desperdicies.